Hola, soy Alexis Lodigliani, bienvenidos a Prohávito TV. Hoy es mi quinto día de una dieta proteica, grasas y cero carbohidratos. La idea de esto es inhibir la secreción de insulina, dejar de trabajar con glucosa, y echar un metabolismo a andar de las cetonas. Las cetonas es un combustible natural del ser humano y de los animales que acumulan grasa. Desdoblamos las grasas acumuladas en cuerpos cetónicos y esas cetonas se convierten en combustible. Es obvio que es el combustible más antiguo porque antes no teníamos tanta disponibilidad a los carbohidratos. Entonces nos enfocábamos más que nada a comer proteínas, a comer grasas de los animales que encontrábamos, que cazábamos. Cuando teníamos disponibilidad de carbohidratos, de frutas, de moras, de miel, porque antes no teníamos fuego, recuerden eso, no podíamos comer semillas, no podíamos comer granos, no podíamos comer papa. Entonces nuestra fuente principal de energía era la proteína y las grasas. Estoy comprobando que es un combustible bastante estable, pero no explosivo. Es igual mi sexto día de entrenamiento y de plano no estoy rindiendo. De hecho estoy preocupado porque obviamente ya no tengo glucógeno. Tenemos dos combustibles almacenados en el cuerpo, uno que es glucógeno y otro que es grasa. El glucógeno lo vamos a utilizar para ejercicios explosivos de alta intensidad, de poca duración. Y la grasa lo vamos a utilizar para ejercicios de larga duración, poco explosivos. Es decir, caminar a un paso rápido, migrar, caminar atrás de nuestra presa. Y cuando necesitábamos utilizar energía explosiva para correr de león, para correr y matar a nuestra presa, entonces utilizábamos glucógeno. Estoy tratando de hacer un maratón con cetonas y la verdad estoy sintiendo que no va a jalar. Estoy preocupado. Entonces mañana voy a elevar mi nivel de entrenamiento. Quiero hacer 21 kilómetros. Entonces voy a tener que reponer todo el glucógeno que quemé y ver qué tal me va con eso. Entonces, resumido, dos reservas energéticas. Glucógeno, hígado y músculos. Grasa en todo el cuerpo. Lo que queremos hacer es quemar grasa. Entonces consumimos todo el glucógeno, no comiendo nada de carbohidratos, no secretando insulina. Y el cuerpo se ve obligado a consumir grasa a través de cetonas. Claro que esto tiene que ser con ejercicio moderado. Si abusamos, así como estoy abusando yo, entonces simplemente acabamos destruidos. Y eso es lo que estoy ahorita, estoy destruido. Pero ni modo, todo sea en nombre de la ciencia. Me quedan 23 días para el maratón, para 42K. Y voy a hacer lo máximo posible para obviamente terminarlo, pero terminarlo bien. Gracias, soy el doctor Alex Lodigiani, ProHábitoTV.